Hice cualquier cosa. Soy una simple grucha para las chicas. Hoy es el Sanoto Day. Porque tiene tanto material, tanto material, y dije, mira, no te preocupes, te doy medio programa y arreglate. Bienvenido, Borromeo Sanoto. ¿Cómo anda? Hola. Borromeo Sanoto, ¿por qué? Con de todo te tiro hoy, tengo de todo. ¿En serio? Con de todo, nunca me dijeron con de todo. O sea, con mucho. Bienvenido, Borromeo Sanoto, porque ayer hizo el lío fuera de campo. Ayer hizo mucho lío, hubo ruido, ruido por todos lados. Antes de preguntarle a Jaime por los fantasmas de la Casa Rosada, le escribo a decir el teléfono de nuestra institución, 1162277712, para que manden fotos de ustedes viendo el programa. Nosotros las ponemos al aire y usted dice, ¡Ah, salí de televisión! Bien, el hashtag es Noticia y Media, para que cuando tuitee, cuando escriba o cuando haga algo, nos organicemos y estemos todos en el mismo sitio. Es verdad que, además de haber fantasmas en la Casa Rosada, que luego me contarás, Jaime Rosenberg, estoy recitando. La reta es un Pac-Man. Es una especie de Pac-Man político, porque él ha logrado, de alguna manera, con ese bajo perfil que lo caracteriza. A veces tiene... Sí, bajo perfil que a veces lo caracteriza. Irse, de alguna manera, como el Pac-Man, comiendo a todos sus rivales, a todos los que podían ser sus rivales, y que ahora son sus aliados. Ejemplos haciéndose el sota, digamos. Exactamente. Muy, muy buena definición. Martín Lucto, sería uno. Claro, podríamos empezar antes. Gabriela Michetti. Sí. Fue el primero que se... Porque era candidata también. Era la candidata a jefa de gobierno, natural. Claro. Pero la reta, de poquito, fue caminando, caminando, caminando. Le dijo, Mauri, ponela de vicepresidenta, te reconviene. Pero llegaban a ser fantasmitas para la reta, o no significaban una amenaza. No, no. Creo que él se fue convirtiendo en un fantasmita para Michetti. Mirá la impresión. Al principio era una hormiguita, y después se fue trasladando. Bueno, también hay que reconocer una gestión. No solamente la reta como persona, sino que su gestión siempre fue... Por ahora viene como... Viene bien. Lo de Michetti, yo te hablo de la interna que tenían ellos para ser el sucesor o la sucesora de Macri. Claro, todavía no había gestión. Exacto. Por eso digo que la previa, el Pac-Man previo, fue ante Gabriela Michetti. Y después tenés, Elisa Carrió fue su rival en la ciudad. Bueno, compitió en 2007 para él. Qué viejo suena todo esto, ¿no? Sí. Uno lo escucha, es Elisa Carrió. Elisa Carrió. Compitiendo con la reta. Es bueno hacer memoria, ¿no? Sí, pero suena muy bien. Parece hace mucho, pero hace dos años, bueno, Carrió jugó por primera vez con la reta en la ciudad. Mirá qué loco. ¿No? Mucho tiempo estuvieron en contra. Recordemos alguna interna, Macri Carrió, en el 2005, por ejemplo, donde fue a muerte, ¿no? Y se decían cositas que ahora no se dicen. No se dicen. Pero bueno, Elisa Carrió fue, podríamos decir, la segunda. Podemos hablar también de Martín Lustó. Martín Lustó, la reciente adquisición, podemos decir, de la reta. Era su rival, fue su rival en el 2015. Compitieron en el 2017. Lustó renuncia a la embajada para volver a competir contra la reta. Muchos critican que su renuncia fue muy pronta y muy... Fuera de tiempo. No digo que esté mal, pero como que era fuera de... No tuvo timing. Así es. Algunos correligionarios le pedían que se quede y que aguante, hasta ahora, hasta el 2019, que iba a ser igualmente candidato. Lustó da joven. Es joven y da joven. Sí, sí, las dos cosas. O sea, entonces tiene como tiempo para todavía crecer. Yo creo que ahí influye también que está casado con una actriz, que también tiene una vida, que es actriz, o sea, que trabaja, que necesita trabajar, también que fue padre, pero me parece que debe haber un componente, que no es solamente la carrera política. No, me parece que es una figura muy atractiva. Es la única figura que tiene el radicalismo hoy en día, como para mostrar de presidenciable, ¿no? Por eso algunos amagaron ahí cuando fue el cierre de listas. Bueno, y si ponemos a Lustó de candidato a presidente para que compita contra Macri, bueno... Tiene como un fantasma también que fue el creador de la 125, ¿no? Exacto. Tiene algunas cositas en su pasado, ¿no? Y tiene este gesto, este gesto que le hicieron. Sí. Pero eso lo aprovechó en su favor. Que fue Moreno que le hizo. Pero eso es a su favor. Eso es a su favor, digamos, que Moreno tenía a Moreno en contra. Sí, 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 no, no, no. Digo, imágenes que uno se acuerda de actos políticos. Él siempre dice, estuve poco tiempo, ¿no? Fue un paso por el kirchnerismo, bueno, después me di cuenta que no se podían hacer cosas ahí, etcétera, etcétera. Así que, bueno. A partir de esas tres podemos sumar algunos más. Podemos sumar a Graciela Ocaña, la hormiguita. También Graciela Ocaña fue su opositora en la ciudad hasta que se incorporó a la estrategia de la RETA y hoy forma parte de la estrategia oficialista. Digamos, la legislatura, el primer candidato a legislador es de Graciela Ocaña. Y, bueno, ya sumamos a las mujeres. No, cuáles, ya, con los que... Sí, ya sumamos. Media docena casi, así que ya alcanza. Sí, sí. Se hizo un banquete. Porque aparte hablaste de cuatro años, ¿no? Sí, en poco tiempo. Claro, no es que... En cuatro años. En una década. ¿Cuál es su opinión? Me olvidé el último. Roy Cortina, el socialismo. Ah, mirá vos. Vos sabés que el bloque, digamos, toda la agrupación de la RETA incluye, por un lado, la UCD. Sí. Por otro lado, hace poquito, en el cierre de listas, hace un mes, el socialismo porteño. Roy Cortina. Así que tenemos la derecha y la centro izquierda y todo en el medio, todos los que te fuimos nombrando. Sí, sí, sí. ¿Sabe cuál es su objetivo? ¿Apunta a ser presidente en algún momento? Yo creo que sí, en algún lado. Yo creo que sí. El político que te dice que no quiere ser presidente, me parece que te está escondiendo. Esperá, les hago un juego, les propongo un juego. ¿Quiénes creen que son presidenciables? No presidenciables, que quieren ser presidente y por ahora ni lo dicen, ni lo anuncian, como decimos la RETA. Sí. Bueno, Pichetto siempre quiso hacer. Pichetto. Marcos Peña, ¿qué opinan? No, 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 no sé, pregúntame. María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. Aunque lo niegue. Yo creo que ahí... Vidal gana la que viene. Para mí Vidal es represidenciable. Si gana Vidal ahora, se queda sin reelección, o sea, dos periodos. Claro. La RETA también gana ahora, se queda sin dos periodos. En el 2023 queda liberado para ser algo más arriba. Angelici, ¿no? Angelici de boca, de boca. No, yo lo meto en todo. Urtubey yo creo que en algún momento va a insistir. Urtubey, sí, del peronismo es como que es medio más difícil. Creo que del gobierno, podemos decir, esas tres figuras, la RETA, Peña y Vidal, creo que sí, que están en carrera. Depende un poco cómo termine también el gobierno de Macri para Peña. Peña está muy pegada a la gestión de Macri, ¿no? Claro. Y Pichetto dio un paso adelante ahora, ¿no? Como se lo ve distinto. Se apareció, para muchos apareció. Se lo ve distinto, claro. Desde la gente, digo, la gente lo ve distinto. Claro, igualmente creo que por edad y por trayectoria política, Pichetto presidente es como... Suena más lejos. Más difícil, ¿no? Veo más un Urtubey, un Uñac, un peronista joven, republicano y sin el lastre del pasado, ¿no? ¿Tiene mucho nivel de conocimiento Urtubey? Poco. ¿Conoce mucho a Salta? Él conoce. En Salta lo conoce. Lo conocen mucho a él. Yo lo conozco bastante, he hecho mucho trabajo social con él en Salta. Bueno, lo que yo vi estaba buenísimo, pero no me quiero meter a opinar porque parece que está haciendo campaña. Sí. Y del kirchnerismo, hay que ver si sobrevive Kicillof. Si gana la elección es una cosa, si pierde la elección es otra. Pero ves a Kicillof, no me lo imagino presidente. ¿No? No, a ver, no me imagino que él quiera ser presidente. No es que no me lo imagino presidente. Quizás no ahora, pero en 10 años. Bueno, pero viste que hay gente que le percibís que este tiene ganas de... Y otros que no le percibo las ganas. Pero de Alberto nunca lo hubiéramos pensado, y míralo. No, es verdad. Sí. Bueno, del kirchnerismo se ha dicho que el plan es máximo presidente, ¿no? Claro. A mediano plazo. Y es el apellido. Como una especie de monarquía, ¿no? Sí. Se va transfiriendo de generación en generación. Yo te diría que igual Máximo no es el que juega solo a la play, ¿eh? Digamos, más allá de lo que se dice de él, digamos, es un cuadro político que tiene habilidad, tiene, digamos, lo bueno y lo malo, que es el apellido. O sea, para bien y para mal. Lo que no le conozco a Máximo es su discurso no político, sino su... Sí, personal. ¿Cómo anda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Es cierto. No, nunca lo escuché en una charla. No lo escuchamos al metal. Es verdad. Yo lo invito, que venga. Pero una charla, creo que a casi todos los políticos los escuchamos, no sé, van a polémica en el bar y los escuchás. Eh, no, sí, que sí, que no. Me escuché charlar. Y Máximo nunca lo escuché charlar. Sí, sí, sabés que Urtubey está casado con Macedo. Claro, y que da nota, así que como que está más en... Y habla, digamos, de la cotidianeidad. Sí. Tal vez por una especie de cuestión estructural de la cámpora, ¿no? Que no habla mucho de su vida privada, de que está todo más enfocado en la militancia, no conocemos más de Máximo. Sí, pero el día, como le pasa a Pichetto o a Alberto Fernández, que en el momento que quieren ocupar un cargo tienen que salir a hablar y hacerse conocer. Hay que presentar a Dylan, hay que presentar a todos. Todos usan los recursos que tienen. Antonio en un momento tenía más fotos que Juliana y que Macri. Sí, claro, sí, sí, es un recurso que se usa y que por lo menos yo Kicillof no lo he visto mucho ahora durante la campaña. Habrá que ver si faltando menos se puede ver, no sé, de su familia, de sus hijos, de sus allegados, sus amigos. Hay afiches nuevos de Axel. ¿Sí? Sí, sí, a la cerca pegaron algunos. Axel. Hay 140.000 chicos que no van a votar porque no reanudan el DNI. El de los 16, claro. El de los 16, porque si no tenés el DNI actualizado, no estás en el padrón. Gran dato, ¿eh? Gran dato porque el voto joven y en este momento que se va, por lo que dicen todos los que están debatiendo en esta cuestión, se va a definir por poco. Por eso digo 140.000 votos. Un montonazo. Por eso ahora estarán buscando el voto de los jubilados, entonces se dieron cuenta que el de los jóvenes... Que son mucho más que los chicos, supongo. Sí, puede ser. Y mirando el servicio meteorológico, porque los que son de más de, supongamos, de 70, para no decir... Si llueven o van a votar. Para no decir... No están obligados. No están obligados, pero son un voto que el gobierno espera. Digamos, es un voto que mayor... Así como el joven, el voto joven es un voto que tiende en su mayoría al kirchnerismo o a la izquierda, el voto grande, digamos, para no decir... Pero la grieta, por ejemplo, no ayuda al compromiso hasta de las personas mayores de decir, bueno, voy a votar con tal de que gane o que no gane tal o cual. Y eso algunos lo tienen y otros lo tienen que incentivar, me da la impresión. Yo creo que los grandes tienen más compromiso, porque han visto toda la historia de la Argentina y tienen como más necesidad de... Así es. De darle un valor a ese voto, ¿no? Pero por ahí es medio remolón el que dice, las PASO, ¿para qué sirven? Claro. Entonces, las PASO no voy. Y por ahí en las PASO te sacan una diferencia que después es difícil remontar. Yo creo que tenemos que contagiar a la gente que vaya a votar. O sea, contagiar no es. Es decirle, vaya a votar. Haga, ejerza su deber cívico, vaya a votar. Hasta hace poco las querían suspender. Fue medio raro lo que pasó con las PASO. Porque primero nos dijeron que no servían para nada, las querían suspender y ahora te están pidiendo por favor que vayas, que es muy importante. Depende de la conveniencia era, ¿viste? Depende del partido que le convenía. Decía, quiero PASO, no quiero PASO. También es cierto, hay un dato objetivo que es el costo de las PASO, que es un costo alto, ¿no? Es un costo que, bueno, una erogación que para el Estado en momentos de crisis, digamos, suena mal. Pero ya que tenés reglas, en el año electoral no las cambies. No las podés cambiar en el año electoral. En todo caso más adelante. Exacto, la cambiás en un año par. Los años pares que son tranquilos en Argentina, que no hay años tranquilos en Argentina, pero se supone que no hay elecciones y es un año tranquilo, ahí sí podés hacer las reformas. Lo que sí pasa es que las elecciones vienen a cada rato, ¿no? Como que nunca respiramos y vienen. Tenemos mucho año de elecciones. El medio tiempo vienen después. Un año sí, un año no. Y habría que meter un plebiscito en el medio para no perder la gimnasia. Algo, asfalto o no, no sé. Al final todo se detiene por las elecciones. O todo avanza por las elecciones. No, y aparte todo lo que genera. La campaña previo de una elección, la elección, el resultado, y ahí ya se te mezcla con la que viene. Bueno, pero es un ejercicio que hay que realizar con alegría, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos años no lo pudimos hacer. Pero el tema es que no vivan de campaña, porque en el Congreso hace más frío que dentro de un iglú. No está haciendo nada. El tema es ese, ¿no? Lo que dice Lucía, que vivir de campaña es como no se labura, ¿no? El Congreso fue complicado en los años impares, porque prácticamente creo que tuvieron 10 sesiones entre los dos. Entre diputado y Senado, en esta mitad de año, digamos que ya pasó larga, 10 sesiones. Mirá, yo propuse con el doctor Daniel Dópez Rossetti la ley que la RCP, la recuperación cardiopulmonar, tenga su día nacional. Que elegimos el 12 de julio, el día que nació el doctor Favaloro. Que es una ley que no va en contra de nadie, que no tiene nada económico detrás, simplemente que un día por año, ¿sí? Recuerde que es el día de la RCP para que en los colegios... No, 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 no. O sea, está ahí dando vueltas en el Congreso. Es una ley que nadie estaría en desacuerdo, porque no hay nada detrás. O sea, no hay ni una obra social, ni un ONG, no hay nadie. Es simplemente una idea pensada en el bien común. Y algo tan sencillo como eso, que salvaría vidas, porque cuanto más gente haga RCP, más vidas se pueden salvar, y pasa por ahí una pena que no se... Cuando yo tenía con Mariana hablábamos de los temas ambientales y la Comisión de Medio Ambiente, creo que no se juntó ninguna vez en lo que va del año. Mirá vos, muchos no les importa, parece. Bueno, como es el Sanoto Day, vamos a arrancar con información que no tiene... Más allá que puede tener algún video, pero no son los videos que nos tiene acostumbrado el señor Sanoto, sino que tiene que ver con el accidente que tuvo Pepo, el cantante. Sí, bueno, se sigue complicando la situación de este cantante. Recordemos que lo veníamos diciendo incluso en las últimas horas de ayer, había declarado la corista de Pepo, Romina Candias... En contra de Pepo. Claro, lo que dijo es que venían tomando bebidas alcohólicas, que venían tomando vodka previo al accidente. En las últimas horas se conoció incluso un video en el que se ve a Pepo comprando en una estación de servicio de Chascomús. Bueno, lo que abona un poco todo el testimonio que daba ella. Perdón, ¿encontraron la botella? Posterior al testimonio, se hizo una segunda pericia en la camioneta accidentada. Allí se secuestra una botella de vodka. Bueno, son todos datos que va juntando el fiscal. Lo que falta determinar hacia ciencia cierta es si había consumido realmente alcohol el Pepo. Esa pericia todavía va a demorar unos días. Se le hizo la extracción de sangre en forma inmediata. Pero, claro, ahí después eso tendrá un correlato con la suerte que pueda tener el cantante. Se habla de una pena de hasta seis años de prisión porque están hablando de doble homicidio culpable.